Carlos Nader es integrante de la asociación Soy Obregonense, yo le agradezco mucho su presencia esta noche, y con un tema también que tiene que ver con la ecología, como esto que estábamos viendo, ¿no? Así es. Más o menos, Carlos. Así es. A ver, ¿de qué se trata? Pues, vamos a hablar del SAC Álvaro Obregón, el Sistema de Actuación por Cooperación, que se decretó el 30 de junio del 2017, en una zona que tiene un área de valor ambiental. Estamos hablando de 268 hectáreas que se perderían por la urbanización, y solo dejando 27 hectáreas de un parque. A ver, SAC, Sistema de... Actuación por Cooperación. ¿Eso de quién es? ¿De dónde surge? Es un... Está previsto en la Ley de Desarrollo Urbano, y es un instrumento que le sirve al gobierno y a los particulares para empezar a urbanizar sin tener que checar temas como fideicomisos. Ya no es un fideicomiso público, aunque haya propiedades tanto federales y del gobierno de la Ciudad de México. Es un fideicomiso privado, y además, en cambio de usos de suelo, no prevén con la Asamblea Legislativa, simplemente se ponen de acuerdo entre propietarios y el gobierno de la ciudad. Pero, a ver, ¿cuál es la problemática exactamente que se vive en estos momentos en la barranca de Tarango? ¿Y cuáles son las advertencias que ustedes están haciendo? Así es. Mira, la problemática son 268 hectáreas que fueron decretadas como área de valor ambiental el 22 de julio de 2009. Entonces, obviamente... ¿Están protegidas? Están protegidas. Es un área de valor ambiental imprescindible para los habitantes de la Ciudad de México. No solo para los de Álvaro Oregón, para toda la Ciudad de México. Porque cuenta con... El 40% de agua que se infiltra en los mantos acuíferos pasa por ahí. El 40% que riega toda la ciudad pasa por ahí. Es muy importante en este tema. En aspectos ecológicos, lo que acabamos de ver del tema del CO2 para ayudar a gases de efecto invernadero, y, pues, obviamente sería un caos si urbanizaran esto, por un tema, obviamente, de movilidad, del estrés que genera a la gente, salud y medio ambiente. ¿Quién quiere urbanizar? Esto... Pues, bueno, el acuerdo salió por parte del jefe de gobierno. Y no tenemos nombres de quienes ya están en este proceso porque no hay un plan maestro. Es decir, falta la publicación de este plan maestro en donde nos va a decir, ahora sí, son 5 mil viviendas, son 10 mil viviendas, son 15 mil viviendas, pero por proyecciones de la cantidad de territorio que es, se calcularían entre unas 15 mil a 20 mil viviendas. ¿Ya hay constructoras que ustedes sepan que están interesadas en el proyecto o no? No se sabe. No se sabe. ¿De qué temen ustedes que se vaya a hacer ahí? ¿Edificios de departamentos? Megaproyectos. Todos megaproyectos. Sí, así es, megaproyectos. Entonces, y aquí lo problemático es, ¿cómo de un acuerdo que está por debajo de un decreto que además protege obviamente muchísimo más los derechos humanos de todos los que vivimos ahí y de toda la ciudad, pues cómo no entendemos por qué de un día a otro un área de valor ambiental pierde esa área, esa categoría, exactamente, y vamos a urbanizar. Esa es la problemática en sí, porque por todo lo que te comenté ya que nos ayuda a esta área, no entendemos por qué ahora el privilegio, o sea, privilegiar nada más a ciertas constructoras y afectar a toda la ciudadanía. Eso es lo que nos preocupa. A ver, ¿ya hay indicios de lo que se va a hacer o de lo que se está haciendo? ¿Han visto ustedes gente ahí con teodolitos, etcétera, o estudios de algún tipo? Sí, ya ha habido gente que está haciendo estudios, pero, por ejemplo, cuatro días después del sismo entramos a la Loma de Tarango porque un cerro, una parte del cerro se desgajó y estaban viendo que estaban talando a todo lo que era. Supuestamente lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente es que es por un tema de saneamiento de eucaliptos, pero realmente no hay un sustento de esto. El oficio decía que eran 2.500 eucaliptos, pero no decían si eran todos en esa Loma porque solo decía Álvaro Obregón y estaban talando. Hay otros vecinos que han grabado, también gente que ya está haciendo estudios de suelo para ver las dimensiones de edificios y todo esto. A ver, ustedes en la asociación Soy Obregónense, ¿han intentado alguna gestión o por lo menos acercarse a alguna autoridad para preguntar o plantear? Oigan, ¿estamos preocupados por esto? ¿Qué hay de cierto? Claro. Mira, te comento. El acuerdo viene muy claro. Dice que se va a urbanizar la zona, que se van a hacer nuevas viviendas. El acuerdo ya lo vieron ustedes. Así es, el acuerdo está publicado en la Gaceta Oficial. Entonces ahí dice que ya va a haber temas de urbanización, temas culturales, deportivos y que se van a salvaguardar 27 hectáreas. Esa es la preocupación. Entonces, viendo esto, presentamos un juicio el 1 de septiembre de este año para tratar de frenar esto y nos versamos en algo importante. El tema de... Lo primero es un acuerdo que está por debajo y el decreto nos ayuda más a todos. Segundo, el jefe de gobierno no pudo haber firmado esto. Debe de haber sido CEDUBI porque son los que tienen las especificaciones técnicas para decretar si está urbanizable o no. Porque además hay un tema. En la delegación hay muchas minas. Entonces en esta zona seguramente habrá minas. Y hay cosas que no están previendo para poder urbanizar a lo grande. Y además de este juicio que ya va en proceso, la semana pasada recaudamos 5 mil firmas físicas para esto y lo presentamos a la Asamblea Legislativa para que acompañen a la ciudadanía y exigirle al jefe de gobierno echar atrás este saco. ¿Qué acciones han emprendido hasta el momento? Pues, te digo, el juicio. Sí. Tuvimos una conferencia de prensa con la exsecretaria Marta Delgado, secretaria de Medio Ambiente, quien decretó el ABA. Y además, te digo, estas cartas, estas firmas, perdón, que metimos a la Asamblea Legislativa pidiendo que se sume a esto. ¿Cuántos vecinos de Oregón están comprometidos con esta causa? Pues, son muchos. En redes, digamos, publicamos un video que explica muy bien qué es un sac. Tiene más de 85 mil visitas. Pues, todos muy preocupados por este tema. Muchos no pudieron firmar físicamente, pero firmaron a través de la plataforma Change.org. Al día de hoy van más de 10 mil firmas en la plataforma y 5 mil que entregamos en físico. Entonces, estamos hablando de 15 mil personas, pero que no son sólo de la delegación Álvaro Obregón, incluso de las delegaciones aledañas. ¿Qué otras acciones piensan emprender, Carlos? Pues, ahorita estamos a la espera de la Asamblea Legislativa. También, pues, esperamos algún llamado del jefe de gobierno, ¿no? Incluso, si estamos equivocados, que nos diga, ¿no? O sea, sí, esto es un planteamiento diferente, que nos diga. Pero es muy claro lo que dice el acuerdo. Entonces, sí nos gustaría un planteamiento. Y en caso de no ver respuesta, pues, hay muchos vecinos que están pidiéndonos que hagamos movilizaciones, que hagamos algo más fuerte. Obviamente, no queremos llegar a afectar al tránsito y todo esto, pero sí queremos claridad, porque cuando se decreta, no nos decía que era un área de valor ambiental. Nada más publicaron las poligonales, y es un poco oscuro esa parte. ¿Qué son las poligonales? Los puntos geográficos para determinar toda el área. Carlos, ¿algo más que nos quieras puntualizar sobre este tema? Pues, los vecinos de Álvaro Obregón ya dejaron que no al saca Álvaro Obregón. Estamos esperando las respuestas de la Asamblea Legislativa y del jefe de gobierno. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.